Seguimos el trip por bocas con la LTE que va contigo. Es el turno de visitar Boca del Drago. Y esta antena beneficia a toda la comunidad y a los turistas que visitan este hermoso lugar y sus áreas cercanas. Se pasa mejor porque estamos siempre conectados con la LTE que va contigo. Gracias por ver el video.